2 de agosto de 2006, Galena, Illinois Hay una cosa que deben saber acerca de Cindy Está caliente como un gato con tres testículos La fiesta de ese día era la oportunidad de llevarse a casa a un donante de esperma Y vaciarlo de sus preciosos fluidos corporales Para no dejar nada librado al azar Cindy escogió su atuendo muy cuidadosamente El arma más importante en su arsenal era un sostén de metal reforzado que había conseguido en una tienda de lencería El primer sostén de metal inventado tenía una placa de metal que sostenía el busto Y luego en los años 30 se conocieron los sostenes que vemos hoy con aro de alambre El sostén rodea el busto a ambos lados y tiene un sistema de broche metálico Con el busto cargado con dos torpedos Cindy estaba lista para la acción En la fiesta Cindy se aseguró de que los hombres estuvieran pendientes de ella Y una tormenta repentina le dio la posibilidad de mostrar más ¡Dios! No iba a una fiesta de camisetas mojadas desde la secundaria Cindy era el centro de la fiesta Hasta que Imaginen 300 kilovoltios de electricidad directo al corazón Lo hace explotar Los voltios recorren el cuerpo y salen por una de las piernas directo al suelo Y a esa temperatura puede derretir arena El atuendo sexy de Cindy fue un éxito Todos la deseaban Pero luego Explotó Número 55 Sostén explosivo Número 55